Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Un día, al ponerse el sol, las calles de Estambul se llenaron de una ligera melancolía. Andercel salió a la terraza de su casa con pensamientos dando vueltas en su mente. Después del ajetreo del día, quería tomarse un tiempo para sí mismo. Mientras miraba a lo lejos, comenzó a transformar las emociones acumuladas en su interior en pensamientos. Quería escuchar su corazón, porque últimamente sentía que tenían que tomar decisiones sobre su relación. La relación entre él y Kerem Bursin era para él más que emociones. Con un fuerte sentimiento, pensó en su lealtad a Kerem. Recordó los recuerdos que tenía con ella y los sueños que compartían. Una vez más se dio cuenta de lo valioso que era el tiempo que pasaban juntos. Kerem no solo era su amante, sino también su amigo más cercano. Por otro lado, recordó las preocupaciones de su familia y círculo cercano sobre Kerem. Intentó mirar a través de sus ojos, pero la voz de su corazón estaba por encima de todo lo demás. Su amor por Kerem tenía prioridad sobre todo lo demás. Finalmente, con determinación dentro de él, apartó los ojos de sus pensamientos. Decidió escuchar su corazón y no podía esperar para explicarle esta decisión a Kerem. Quizás pensó que el amor podía proteger a una persona de todo tipo de obstáculos y dificultades. Esa noche, cuando las estrellas brillaban y el viento acariciaba su cabello con una ligera brisa, Andercel tomó su decisión. Escucharía a su corazón y declararía que nunca podría dejar a Kerem. Porque su amor por ella era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier cosa. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.